Momentos duros pasa también Radio Filarmonía, ¿no? La pandemia los ha dejado sin auspiciadores. De hecho, antes de la pandemia la tenían complicada esta empresa. Y ahora piden colaboración. ¿Para qué? Para seguir al aire. La emisora ha llevado música clásica, recordemos, a los hogares por más de 30 años. Comenzamos nuestro especial del gran Giuseppe Di Stéfano, que nos canta de la ópera Iris, de Pietro Mascani, Áprila tu finestra. Áprila tu finestra, mi orzolillo, que vengo a tu aquí amar. Una ópera suena de fondo, se abre la puerta, y nos reciben los retratos de Chopin, Mozart, Beethoven, Vivaldi y Tchaikovsky. Al otro lado, reconocidos compositores peruanos. Radio Filarmonía continúa con su programación, difundiendo cultura en tiempos de pandemia. El objetivo principal de la radio ha sido siempre transmitir música clásica y programas culturales. Tenemos un archivo de más de 170.000 horas de música y programas culturales. 36 años llevando a los hogares música lírica, ópera, conciertos, charlas y poesía a través del 102.7 de la FM y con colaboraciones internacionales como la del Metropolitan Opera House de Nueva York. Sin embargo, la radio pasa por su peor momento y corre el riesgo de apagar su señal. Y es que la actual crisis la ha golpeado. Nos quedan poquísimos auspiciadores y pequeños ingresos que nos llegan del círculo de amigos de Radio Filarmonía. Los trabajadores y fundadores emprenden ahora una cruzada para sostener la emisora, haciendo un llamado a sus oyentes. A ellos les pedimos que compartan con nosotros lo que puedan. Para ello que ingresen a la página web www.filarmonía.org y ahí seguramente que van a encontrar diversas opciones para apoyarnos. No dejemos que la crisis sanitaria acabe también con el arte y la cultura de una radio que se ha ganado un lugar en los hogares peruanos. Usted está escuchando Radio Filarmonía 102.7 FM Estéreo, la radio cultural del Perú.